Aunque te vas, haber podido amarte fue la suerte De sentir el amor a manos llenas Y aunque duele la espina de perderte, este amor por ti es más grande que esta pena Ya verás que tus recuerdos serán ajenas Cuando entiendas que no vivo en el olvido Y me vas a recordar aunque no quieras Porque el amor conmigo has conocido Estaré en todas las ternuras de tu pecho Y en todas las presencias de tu lecho Estaré junto a ti Sentirás el calor de mi boca en tu delirio Y puede que maldigas el martirio Que te da mi recuerdo Llorarás Buscando un nuevo amor que me supere Y al descubrir de nuevo que aún me quieres Volverás a llorar El tiempo que te amé No fue perdido Y aunque hoy me desespinas y no flores Tu nombre llevo dentro florecido Porque tú fuiste el mejor de mis amores Estaré en todas las ternuras de tu pecho Estaré en todas las ternuras de tu pecho Y en todas las presencias de tu lecho Estaré junto a ti Sentirás el calor de mi boca en tu delirio Y puede que maldigas el martirio Que te da mi recuerdo Llorarás Buscando un nuevo amor que me supere Y al descubrir de nuevo que aún me quieres Volverás a llorar Aunque te vayas hoy Yo por siempre estaré junto a ti